Queremos dar a conocer una carta que estamos remitiendo al conjunto del movimiento popular de los organismos de derechos humanos para proponerles que en este 24 de marzo hagamos centro en la responsabilidad histórica que el poder económico ha tenido en auspiciar, gestar, beneficiarse del terrorismo de Estado y cómo ese poder económico se mantiene en el tiempo por lo que se hace necesario no sólo enjuiciarlo, no sólo ponerlo de relieve, sino discutir cómo revertimos todos los cambios que ese poder impuso en la Argentina y del que se sigue beneficiando. Nosotros impulsamos los juicios contra la Ford, contra Mercedes Benz, contra Sindar, apoyamos todas otras iniciativas y estamos convocando junto con los trabajadores de la Ford a un acto en homenaje a los compañeros de desaparecidos de esa empresa en la puerta de la Ford en Pacheco para el 20 de marzo y un acto en homenaje a todas las víctimas de Campo de Mayo adentro de institutos militares en los lugares donde funcionó lo que entonces fue un hospital para robar los niños que arrebataban a las prisioneras políticas. Gracias por ver el video. Gracias.